Con tu piel, díselo Y me sigan Otro lugar Para dejar Mi corazón Y mi corazón Ay, tiene razón Pero cuando hay que no Nos vamos a ir Oye, todo el mundo con la mano arriba en Miami Si tú quieres, tú quieres, tú quieres Tú quieres, tú quieres, tú quieres Tú quieres, tú quieres Tú quieres, tú quieres, tú quieres Tú quieres Señor Ay, tiene razón Ay, tiene razón No hay baila y que se luce, todo le apaga las luces, ya se dulce y yo se va a agotar. Llevo tanto tiempo mirando reaccionar, y me estás esperando baby no hay demora. Llevo tanto tiempo mirando reaccionar, y me estás esperando baby no hay demora.